hola mi gente linda como están todos en el día de hoy yo espero que muy bien que creen hoy le voy a preparar un delicioso desayuno para facilitarle la vida a todos ustedes así que acompáñenme a hacerlo en mi cocina para este desayuno vamos a estar utilizando guineos verde 6 sarchichas sal al gusto aceite 2 huevos y un aguacate lo primero que voy a hacer es pelar los guineos aquí le voy a mostrar como yo los pelos en una olla con agua hirviendo voy a colocar los guineos y le voy a agregar una cucharadita de sal vamos a tapar mientras los guineos hierven entonces vamos a picar para preparar las sarchichas ahora voy a batir los huevos en un sartén caliente vamos a agregar 2 cucharaditas de aceite y voy a agregar las sarchichas la vamos a ferir ahí por algunos 2 minutitos yo le voy a agregar el huevo batido le voy a poner una pizca de sal no mucho porque las sarchichas traen su vamos a hacer como un revortillo ahora bueno ya tenemos por aquí nuestra sarchicha con el huevo bien cocinadito ahora vamos a apagar el estudo después de haber hervido los guineos 10 minutos entonces yo le voy a agregar ahora un poquito de agua lo voy a tapar de nuevo luego que hiervan dos minutitos más entonces ya van a estar bueno ya que los guineos están hervidos ahora vamos a servir bueno hemos terminado ya con la preparación de esta receta así es que como siempre yo le voy a dar la probadita buen provechito si esta receta le gustó ustedes la comparten con todas sus amistades se suscriben la preparan en sus casas me mandan sus lindos comentarios gracias también por ver mis vídeos y nos vemos en la próxima receta chao chao gracias